Yo tengo que ir todos los años, por ejemplo, aquí a un aventramiento de Murcia para renovar mi carne de pesca, ¿sabes? Y te digo más, ¿eh? Si tú, por ejemplo, conoces el Dr. Metal y encuentras una cosa de hace tres siglos... Ahora, es que te voy a decir... Eh... Eh... Tampoco es tuyo. No se entera ni Dios. Hombre, no se entera... Efectivamente, pero... Ya te digo, que si hablamos de lo legal... Tengo aquí a un tío... Guau, guau. ¿Voy? Pues sí, porque me van a matar. Son dos, son dos. Necesito ayuda. Va. ¿Dónde? Aquí, aquí no estoy. Dos, tienes dos, ¿eh? A ver. Voy a coger la tarjeta mía de aquí. Aquí... Aquí es que... O sea, acá hay otro por ahí. Voy a por... A por Antonio. Venga. Vale, yo me encargo aquí de hacer limpieza. Claro. Este bongo. Tú eres el de la limpieza, yo el de los transportes. Y hoy ya me está reviviendo. Mira cómo me ha dejado. Joder, sí, tío. Espera que vamos para allá ahora. No, no, si ya lo he matado. Ah. Me ha dejado tibio. Espera. Espera, que cojo el coche. Espera, espérame. Espérame, espérame. Hay revivio a vosotros, ¿no? Mira para allá, para... Ayudar a vosotros. Bueno, ya estoy yo, volcando. Sí, pues con 12 tiros que te lo descompeta, hay mi puntería prodigiosa. Bueno, tengo una pistola, o sea que... ¿Hay gente? ¿Hola? Hola, hola. ¿Hay gente? ¿Dónde? No sé cómo son los. No, no sé, hay mucho ruido, pero está aquí el camión, este de los hippies. Ahí... Ahí tenéis una nuve de cola. ¿Os ha ido? ¿Qué son las tapas, César? ¿Qué tapas? Mira. ¿Eso qué hay en el suelo? ¿Dónde? ¿Esto de esto? ¿Cuál? Yo no veo nada ahí. Pues cógelo. ¡Ah! Es... Es... Uno... Un... Una cosa que tienes que ir haciendo. De... Espérate a ver si no corre cómo se llama la misión. La de historia, creo que es o... O la de Metallica, una de las dos. Creo que... ¿No son como letras de... De música? Sí, algo así. Pues eso, de Metallica es entonces. Lo que tienes que ir haciendo de Metallica. ¿Queréis una guitarra? No. Bueno, a volver y cojo un poco de vida. Ahí la dejo. ¿Eh, vasos? ¿Gente, gente? ¿Para dónde estás? Conmigo. ¿Muerto uno? A ver. Voy a ver si llegó el sobao. Llevo un búnker. ¿Dónde está esta rata? Ya, habrá muerto porque... Este es muerto también ya. ¿Hay tiros? Sí, por aquí. ¿Dónde voy yo? No, están aquí. ¿Vienes o...? Sí, voy contigo. ¿Tú que eso vas al tanto? Tírales, tírales. Tírales. Otro coche. Oh, perdón, Río Serra. Ah, tú le están aquí con los del tiempo, a lo mejor. ¡Guau, los que hay aquí montados! ¡Me cago en la baterera! ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? ¡Giro, estoy yo! Sí, 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 sí. Allí arriba otro. ¡Guau! Aquí hay de todo. Me encanta. Me encanta, dice. Buah, qué rico. Cuánto es un muerto. Es que ya lleva... El cuento ha muerto lleva ya poco, lleva 11 ya. Y me están disparando, ¿eh? ¿Dónde? Aquí hay más... La chusma, ¿eh? Estoy a por uno. ¿Dónde, dónde? Donde me están disparando, no lo veo. Dejo. Ahí os dejo, para que lo subáis. Y luego vosotros no dejéis subar. Si no, le doy yo, ¿eh? Dale, dale, tú dale. No, pues le doy yo. Mátalo. Te están disparando, Rioseras. Ya me imagino que a ver eso no me estarán dando. ¡Hola! Este es el que me ha dejado, tío. ¿Sí? Vale. Nada, no llego ni a los abogados, supongo. Y yo ni de lejos. Que sí, hombre, que sí. ¿Aquí hay más gente? A ver, pues el de asalto es el apuntador. ¿Están aquí? Pues tan rápido que tienen un tiempo a reaccionar, que somos muy mayores, supongo. ¿Vienen en el coche? Ah, pues además de un coche de los buenos. ¡Bueno, cuidado! ¡Que te atropellan! ¿Dónde se ha ido este cabrón, este? No tiene coche de los buenos. Eh, van a reiniciar a alguien, ¿eh? Vamos. Creo. Me han metido aquí dentro. Están por ahí. Por aquí oigo varios. Sí, conmigo. Estás arriba, ¿no? Muerto uno. Toma, solo. ¡Hostia, mira yo! No, 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 eso para ti. Esto me gusta a mí. No, por eso se ha aspirado. Ah, bueno, tú a full. Bueno, tiene que volver a por la tarjeta aquí, ¿eh? Se ha marchado en un coche el tío este. Vale, pero tiene que volver. Tengo... Munker. ¿Tiro por aquí o no? Eh, quiero el medallón que lleva. ¡Hostia, ya sabes lo que me da el medallón, no a mí! No le voy a dar el medallón, porque mira, munición infinita. ¡Hostia, tú! Eso es lo que más me gusta a mí, que no se me acaben las balas, por Dios. Eh, ¿le campeamos la ficha, entonces? Sí, sí, viene, viene, viene. ¡Aquí viene, aquí viene! Está con otro, ¿eh? Eh, a lo mejor hay que irse, ¿eh? Sí, sí, está con otro. Eh, está en el árbol, en el árbol. Deleteado. Aquí, 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 ahí. Cabrón, este. Ese, ese se ha alargado, el cabrón de los puños. No, ese no se va a alargar. Un reinicio. Está un reiniciando. El bongo ya está, creo que debe ser más fallado. ¿Muestro? Tiene que venir aquí, donde estoy yo. Voy para allá. ¿Dónde reiniciar, Antonio? Aquí, donde le termina. Voy para allá. Por ahí. ¿Tienes fuertes? Uno. Ponlo, 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 que está en el tejado. Está en el tejado. Está aquí. Está con alguien, ¿eh? Dos tíos aquí, conmigo. ¿Muerto uno? Muerto otro. La tormenta. Dios. Ahora sí llevamos más 15. Sí. Pero tú, pero, ¿lo puedes hacer? Las llevas todas tú. ¿Cuántas rieselas? ¿Os han hecho daño? No. Ay, espera, voy a coger este castro que está ahí, no me lo rompáis. Bye. Y antes lo digo. Ahí tienes otro castro, Antonio. Y aquí tienes bidones. Aconexionadores. Voy a coger un coche para todos. Me hace pedir a saquear torre de adelante, bongo. No, 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 no vayas por ahí, coge el coche y da la vuelta. Eh, tiros ahí delante. Vamos, Antonio. Voy. ¿Llevas la torreta a Rieseras? Sí. Ahí es imposible no llevar la torreta, bongo. Fondo el cuerpo, bongo. Eh, tiros, tiros aquí. Hoy. ¿Rieseras? Llegando. Dispara a Rieseras. No, ya Rieseras. No, ya Rieseras. ¿Me estás disparando a mí? Aquí delante, aquí delante. Buah, me he puesto... Eh, Antonio, vámonos. Vámonos, vámonos. ¿Qué te ha pasado, Rieseras? Que me quedas en pila. Es una puta mierda. Ven a Maki. Ven a Maki más con el mando. Digo, con el coche. Si no... Si no, estaba muerto hace un plato de drag. Ahora tengo que jugar de pies. Dispara, dispara, dispara. ¿A quién? ¿No? Ojo. Vámonos, vámonos. Aquí hay muchas fiestas, eh. Sí, sí, vámonos. Ahora tengo que jugar de pies y de 10 centímetros de la consola. Eso es que la pantalla la veo cerquita, eh. Ahí no ha sido malo. ¡Qué malo! Tócale eso. Vete a leer, si quieres. Antonio, Maki, Aldaio. Tírese para reparar, Antonio. Ahí viene, viene. Antonio, pon fuertes aquí. Vete, mala. Ah, Antonio, necesito fuertes. ¿Qué hace con uno? Tomás. No tengo dos, eh. Ahí tienes, alto. Te quería ir este, en, en... Por aquí, gente. Se muestra contigo. Bueno, se me ha subido un tío en el coche. Me he bajado. Qué cabrón. Tío, se me ha pegado. Me ha matado, me ha matado, me ha matado. Vaya puta mierda. ¿Dónde estás, risera? Estoy muerto como una rata. El medallón, el medallón, el medallón. No, te le quitas. Que no le coja, me cago en la madre. Que le parió rata, podrida. Así puede coger tu tarjeta. No, no va a llegar. No va a llegar. Cabrones. Estos se los pongo. No, no, no. No, 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 no. Espera, espera. ¿Has comido en todo? ¿Qué haces nada? Cuánto. 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 ¿Les ha gustado usted? La tarjeta está abierta, ahí. Posible de que la coja. Sí. Vale. Te le paso. Venga. Hasta luego, cariño. Que me tienes mal el streaming. Hola, mi amor. Que la tengo mal. ¿Qué pasa? Congelado la imagen. ¿Que se me ha? Congelado la imagen. Ahora entro de música y llamando las notas. Ojalá vaya bongo. Porque no vas a... Dios mio. Antonio, que nos realice bongo. En breve. Que se me ha congelado la imagen. Márcame. ¿Y qué hago? Pues yo que sepa, resnalo. Es que tienes pocas opciones de furgoneta. Esa. Vale, pues ya está. Venga. Antonio, está intentando reiniciar a fondo. Ya, 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 ya. Ya lo veo. Estoy aquí. A ver si podemos... Pero aquí está llamado. Marta. Que se había congelado no sé qué. Pero no creo que esté todavía. A ver el mapa. El mapa, el mapa, el mapa. El mapa, el mapa. Guau. ¿Qué decisivo tienes? Tienes aquí esta que se va a abrir ahora. Ya le... 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 Esa que le he marcado yo está... Todavía sin agua, pero... Claro. A lo mejor le interesa más esa. Es mejor la que estaba acá, Antonio. La azul. Que se acaba de abrir ahora y ahí no tiene que haber nadie, en teoría. No. ¿No qué? Esto es lo mejor. Me caemos aquí mismo. Hostia. 10. 10. 10 y 02. 10, 5. 10 y 02. 12 y 0 es algo de esto. No voy a entrar rápido de lo que podáis. Pues no. Espérate. Pues si. Están aquí, están aquí, les voy a reventar el coche. Ayuda, me muero. Me muero. No tengo moral. Me pongo. Muerto? Muerto? Muerto, rata podrida. A ver. A ver. Qué bueno. Pero... No tengo miedo. No tengo miedo. No tengo miedo. No tengo miedo. con esto tan hoy, voy a por ti, tan hoy Sube Espera que voy a tomarme un zumo, Antonio Es que viene el malo por ahí Ayuda Vamos a bailar Ya me has cortado el rollo del zumo Ay, no tengo todo para disparar Pues dale con lo normal Metelo dentro de la tormenta Metelo dentro Es que le he atropellado Antonio, ¿llevas fuerte? Eh, no No, porque Bueno, que me mataron Antonio, no hay otra que me atropellar Sí, 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 vamos a revivirlo No, no, vota aquí detrás del coche No Volteos a salvo vosotros Vente para acá Por aquí, por aquí ¡Huír! ¡Huír! Hay tres equipos ¡Guau! ¡Muerto estoy! ¡Muerto estoy! Bueno, Antonio, no estás muerto Bueno, Antonio, estás muy jodido Cuidado Cuidado Cuidado, Antonio, digo A Bongo le debo mojarse Pero Pero esta ya ha mojado mucho No ¡No! ¡Cabrón! Pero situación dramática para Bongo Que tienen que matar A todos los que quieran Voy a ver si puedo irse con él Ah, bueno, Antonio está vivo Cuidado 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 que Antonio Muy buena posición De Bongo ¡Guau! Me morí Cago en Qué malo he hecho Cuidado, Bongo Vamos a tomar por culo la corona Ahí, ahí, ahí Ahí no le ven Aplica Tepotiki y Moco ¡Bongo, vamos! 4-3 Son tres equipos, eh Cuatro-3, sí O sea, es que Que la biota es Bongo Cuidado, cuidado Cuidado No te mojes es tres tíos tiene que matar a dos roncos ahora tiene la tiene hecho pongo va a hacer historia otra vez más sí es sólo queda uno me parece hay un tiro más y los cojones a los espectadores y de espectadores aquí yo he matado 22 a antonio y esta grava entero bueno yo creo que si lo dejamos aquí está por lo alto sí 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 yo voto que lo dejemos he hecho tres eliminaciones y te salen y yo he hecho compañía yo he hecho compañía bueno yo hago a la M a la M y al mapa a ver yo se lo he matado a dos y seis asistencias y tres yo 22 y dos 27 me han dado la de supervivencia por favor vamos a la sala que tenemos nuevo invitado miedo me está dando yo sé quién es no es muy difícil es que suena por ahí un teléfono o sea al que está llamando ah es que es que la habrá dejado actualizando bongo hostia oye tío te estamos esperando que está actualizando venga 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 bueno pues no puedes hacer nada ¿no? no puedes hacer nada lo que diga Rios ahora no yo creo que queja en todo lo alto porque yo es que estoy con el mando que no te que no te